Ay, niñas, nosotros fuimos alumnas también de aquí, sí, y estamos volviendo a nuestros recuerdos. ¿Cómo están, mi niña? Nosotros somos ex-alunas de la María Mazarero también. En el 80 salimos, así que un día vuelvan, nunca se olviden de su escuela. ¿Cómo están? Les cambiaron el uniforme, ¿verdad? Pues nosotros antes era uniforme azulito. ¿Alguien tuvo la mamá aquí? Mi mamá, mi hermana. ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Victoria Alejandra. ¿De qué año? No sé. ¿Victoria, Victoria, no sabes? Victoria Alejandra. ¿Sí? Victoria Alejandra Murillo. ¿Murillo? ¿En qué año sería? Cinco días. Tiene 30 años ella. Ah, no, entonces ya pasó después. Nosotros éramos en la década de los que ya teníamos 50. Ah. Ahora ya todas tenemos 50. Mi tía tiene 50 y acá estoy yo también. Ah, bueno, ¿cómo llamas tu tía? Tal vez hasta trabajó con... Alejandrina. Alejandrina. ¿Pati? Sí, espérate, ese me parece Alejandrina. ¿De qué barrio venían? Ah, de aquí no va a ser. De aquí, ¿verdad? Siempre aquí. Pero no eran las que cuidaban aquí en la escuela, no. Alejandrina. ¿Se acuerdan de Alejandrina? Leiva. Leiva, que fue maestra de nosotros. Dice que es la tía de ella y tiene 50 años. ¡Ay, mami! Dame bien, ¿tendrá Facebook tu tía? Sí, tu tía. Dámelo para yo grabar, te estoy grabando. Alejandrina Leiva. ¿Se acuerdan de Alejandrina Leiva? ¿Vas comido? Dice que si tiene 50 años era de la década de nosotros. ¿Era maestra? No, era alumna. ¿Era maestra de nosotros? No, pero por hoy le tengo otro. Si ya tiene 50 años está en la cama de nosotros. Ella dice que la mamá también estuvo aquí. No sé, porque la vez pasaba bien. Yo hubiera querido tener un hijo aquí también. No sé, me dio. Tú dame a tu mamá, a mi tía. ¿Sí? ¿También tus tías? A mi tía. Sí. ¿Tú más llamas tú? Mi mamá se llama Victoria Alejandra y mi tía Yolanda, Margarita. Pero están jóvenes, ¿verdad? Sí. Están jóvenes. Casi 30 años. Mi hermana y mi primer hermana es su hijo. También. Qué bueno. Bueno, aprovechen el estudio de aquí porque el estudio de aquí para que nosotros lo llevamos en el corazón. Es el estudio más magnífico. ¿Ya vieron las otras escuelas? Allá ve la maestra más antigua. Sí. María Inés. María Inés. Sí, es la más antigua y la Nelsi también. ¿Verdad? Nelsi, la de preparatoria y... Ahorita vamos a ir a tomar videos. Qué grande la jaula, mira, tan linda. ¿Te acuerdas, Pati? ¿Esta jaula no existía, Pati? ¿Te acuerdas que no? El pasillo. Y esta bajada del pasillo no existía tampoco. Antes. Este séptimo, ¿viste? Ah, el que ya le hicieron como un grado más, ¿verdad? Sí, séptimo. O primero de colegio. ¿Y quiénes se quedan? ¿Quiénes se quedan aquí? Tú eres una de las que se quedan. Qué bueno. Qué bueno, me alegra. Bueno, estamos grabando. ¿Cómo está, hermana? ¿Cuál es su nombre? Sor Berta Elena. Sor Berta Elena, ok. Sor Berta Elena. Mucho gusto. Estamos recordando nuestros viejos tiempos de niñez. La verdad que ya que ella lloró, ya nosotros ya queremos llorar. Esos sentimientos. Esta fue mi casa por seis, siete años. Yo de los seis años que llegué a este pueblo. Somos exalunos de la ochenta, cuando Sor Alicia y Sor Amalia eran las coordinadoras. Hacemos el recorrido de la... ¿De la... ¿De la... ¿Aria? Sí. En eso estoy. Quiero grabar. Quiero grabar. Quiero grabar. Ay, tan bello como creció nuestra escuela. ¿Esto no existía? Esto ya... Aparte no existía. Ese es el salón todavía, ¿verdad? Sí, es el salón. Guau. Ya miremos. Mucho gusto, mami. Nos vemos el viernes, que van a celebrar, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Me acordé que hacen fiesta, todo es muy lindo. Sí venimos el viernes, ¿verdad? Sí venimos el viernes. Sí, sí, pero no importa. Ah, bien. ¿Cuál era la canción que se cantaba aquí? Santa María, ve. ¿Qué más salón ya quisiste que ponía aquí? ¿Quiere que dejarla el salón? Sí, bueno, si queremos recordar. ¿Ondra ya que cantábamos nada te llevarás cuando te marches? ¿Aquí? Y sí, y si ustedes se ponen a ver, cada palabra tenía su sentido. Ya cuando ya chiquita no les teníamos sentido ahora, con el tiempo que ya uno entra, ¿verdad? Bueno, aquí ando con Ana Julia, con Patricia, con mi ondina. Aquí andamos cumpliendo este gran sueño que siempre lo hemos querido hacer. Y Dios nos dio la oportunidad, gracias a Dios, volver a nuestra escuela. La verdad que es un sentimiento encontrado. Después de treinta y tantos de años, ver nuestra escuela, mi cancha, donde era mi favorito, mi favorito lugar. Donde me gustaba jugar básquet, hacíamos nuestras gimnasias. La verdad que esta fue mi casa por años. Y la verdad que son sentimientos encontrados. Ahí está el comedor. ¿Será el comedor allá todavía? ¿Estará allá el comedor todavía? ¿La hermana nos va a abrir? ¿La hermana nos va a abrir? Si tú te subamos y luego entramos un poquito que está en su casa, tiene vería. Está bien, no hay problema. ¿Todavía está el comedor ahí? No, ahí es la panadería. ¿Ah, le hicieron panadería? Sí, tenemos panadería. Ah, qué rico. ¿Y el comedor ya no existe? El comedor, ya le voy a enseñar. Oh, lo hicieron para abajo. Ok. Toda la área de lo que es el internado. El internado. ¿Oh, sí? Ok. Ay, la truchita. ¿Todavía existe la truchita? Sí. Ay, la truchita. Cuando vendían los cocos, ¿se acuerdan los cocos con dulce? ¿Y todavía hacen tómbola, hermana? Aquí. ¿Todavía hacen la tómbola? No. Que es hora a María, le gustaba hacer los tómbolas. Aquí está la secretaría, aquí está la administración. Ah, ok. ¿Por aquí entrábamos nosotros? Sí, sí, aquí sentábamos. María Mazareno, como María siempre. Esa es la secretaría. Ah, ok. Aquí hacia la trompa. Hermana, ¿pero este es un colegio pagado o siempre es público? Mire, este, hay pequeñas cuotas. Ajá. Hay varias niñas becadas que no pagan nada. Ajá. Hay que sostener con mayores, pero no estoy en eso. Invítemeles aquí que estoy grabando un grado. Entonces, porque queremos ayudar para participar para... Hay muchas niñas mensuales, casi nada. Sí, exactamente. Y hay 25 niñas internas. Ok. Porque de esas no pagan nada. Ok. ¿Son las pecadas? Son las pecadas. No, además de esas, de las externas hay pecadas. Ah, ok. Las pecadas son bastante niñas décadas. Tenemos porcentaje grande, niñas décadas, muy pobres. Claro, sí. Y así vamos realizando nuestra obra. Porque eso es lo que... Sí. Sí, porque yo me metí una vez a la página y quería ver, ver que uno puede patrocinar a los niños. Sí. Patrocinar cada niño. Yo fui patrocinada aquí de la escuela por la World Vision. Ah, qué lindo. La María Exiliadora pues nos ayudaba, no nos cobraban, pero la World Vision vinieron a tomar fotos y escogían la familia, los niños más pobres. Y en una de esas, mi hermana, que ya no, estábamos entre las cinco familias que nos ayudaban a World Vision. Y Sor Amalia nos ayudaba, nos daba ropa, nos daba de todo. Mi mamá nunca sopó lo que era comprar desde un hilo, una aguja, el uniforme. Y aparte nos daba la tómbola. Sí. ¿Te acuerdas a Criminio que le gustaba venir a la tómbola? O sea, el origen de nuestros fieles. Sí. Yo todavía la tengo, antes que me la tengo, la una es un hilo, el 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 hilo. Porque está, ya está haciendo el hilo. Para que veas. Todavía, Pati, estamos hablando de treinta y pico de años. Sí, desde tanto, ¿sabes? Guau. Se duraba. Sí, hay cosas que se... Yo siento que hay generaciones, las generaciones antiguas valoraban mucho. Y ahorita tenemos una generación. que sí se le ayuda pero no era decida entonces eso nosotros tratamos de continuar yo tengo cuatro años y después la diferencia de la niña cuando yo sí vi a la de segundo año y a la de tercero y a la de cuarto como que empieza a resumir otra vez nuevamente para la actitud y se creó porque ya vienen con otra en cambio el niño desde que entra de aquí desde kinder, sexto, séptimo van aprendiendo van aprendiendo porque el amor que nos van enseñando hacia Dios eso nos vamos aprendiendo a valorar lo que es la vida y eso fíjense que a todas las que salimos de aquí yo creo que eso nos ha servido por los años es que realmente lo que más sirve en la vida conocimiento es importante la preparación académica eso es importante lo que más importa es la formación humana y espiritual amén amén es cierto lo que lo va a hacer absente sí amén así es la fe la fortaleza amén 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 su felicidad su felicidad empezaba en su primer año cuando nosotros nos íbamos ¿se acuerda? sí su felicidad empezaba era su último sí amén 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 Gracias.